Abremos el blog internacional con una familia musulmana que fue expulsada hoy de Europa tras maltratar a su hija al enterarse que estaba saliendo con un joven de otra religión. César Inarravero nos amplía en el reporte del Mundo. Cinco miembros de la familia Bosnia-Zairovic fueron expulsados este domingo de Francia después de haber golpeado y rapado a su hija de 17 años porque estaba saliendo con un joven cristiano tres años mayor que ella. La familia que cobardemente agredió a su hija y sobrina porque estaba enamorada de un hombre de otra fe fue expulsada esta mañana, escribió el ministro de Interior, Gerald Armanin, en su cuenta de Twitter. Largas filas que ocupan varias calles se repiten este domingo en Chile por las restricciones sanitarias y la gran expectación en torno al plebiscito constitucional considerada la votación más importante en tres décadas, transcurridas con total normalidad. Los ciudadanos que reportaron largas filas de hasta dos horas para depositar su voto además se registraron aglomeraciones a los afueras de los consulados de Chile en Berlín, Londres y Madrid. El líder opositor venezolano Leopoldo López llegó este domingo a Madrid donde se reunió con su familia tras abandonar su país de manera clandestina a través de la frontera de Colombia. López, quien manifestó estar muy feliz de reunirse con su hijo dijo continuará su lucha por la libertad de Venezuela. La Casa Blanca admitió este domingo que Estados Unidos no podrá controlar la pandemia por lo contagiosa que es el COVID-19 en un cambio respecto a su tradicional postura de minimizar la gravedad de la crisis. Mark Badons, jefe de gabinete del presidente estadounidense Donald Trump dijo que en su lugar van a controlar el hecho de conseguir vacunas y terapias. El monóxido de carbono es un gas altamente tóxico, incoloro e inodoro que se produce por la deficiente combustión de sustancias como gas, gasolina, carbón o petróleo y cuya inhalación puede provocar desmayos e incluso la muerte en casos extremos. Según un estudio, además de esos síntomas puede provocar tos, fiebre, diarrea y otros asociados al coronavirus. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, declaró un nuevo estado de emergencia nacional con la esperanza de frenar un resurgimiento del coronavirus. España se convirtió esta semana en el primer país europeo que supera el millón de casos confirmados de COVID-19 por lo que se estableció un toque de queda de las 11 de la noche a las 6 de la mañana a nivel nacional a excepción de las Islas Canarias. Ahora que el mundo católico está alborotado por el reciente apoyo del Papa Francisco a la legalización de las parejas homosexuales, vale la pena destacar que en el martirolio romano el libro de los santos de la iglesia católica se menciona al menos una pareja gay. Eso concluyeron algunos investigadores cuando analizaron la historia de los soldados Sergio y Baco que fueron martirizados en el siglo IV en Siria. En las internacionales, Cesarina Ravello, RNN.